En el transcurso del año 2016, una familia originaria de Brasil residía en la provincia de Guadalajara, ubicada en España. Su hogar se encontraba precisamente en el municipio de Píoz. Allí disfrutaban de una vida pacífica y rutinaria, hasta que, de forma sorprendente, sufrieron un brutal y despiadado homicidio en grupo. El individuo responsable de este terrible incidente demostraba una clara obsesión y es posible que sus actos puedan ser atribuidos a algún trastorno psicológico según las investigaciones posteriores. Esta tragedia dejó a la comunidad local impactada y conmocionada debido a la brutalidad de los crímenes. Pero antes de comenzar, recuerden suscribirse, ya que la mayoría de los que ven los vídeos no lo están. Activen todas las notificaciones para no perderse ninguna novedad. Subo vídeos tres veces por semana. Gracias un día más por estar en el canal y no duden en escribirme en los comentarios qué otros casos les gustaría que realizara. Ahora sí, comencemos con el caso de hoy. Esto es Sumario Criminal. François Patrick Nogueira Gouveia nació el 6 de noviembre de 1996 en Altamira, un municipio ubicado al norte de Brasil y, para el momento de los hechos, contaba con tan solo 21 años. A pesar de sus aspiraciones para conseguir una vida cómoda, su infancia no fue fácil ya que fue víctima de abusos, humillaciones e insultos por parte de la sociedad. Debido a esto, Patrick desarrolló una actitud algo extraña ante cualquier situación y se convirtió en una persona problemática con un comportamiento agresivo tanto con sus amigos como con sus familiares. Durante su época de estudiante, Patrick cometió numerosos delitos y como resultado fue expulsado de varias escuelas por comportamiento inapropiado. Sin embargo, ninguna de estas expulsiones tuvo efecto alguno en su comportamiento, el cual se encontraba muy lejos de cambiar. Patrick provenía de una familia influyente compuesta por su padre Francisco, su madre Soraya y dos hermanas. Pero a pesar de ser una familia unida, esto no parecía darle el apoyo que necesitaba y Patrick continuaba mostrando conductas destructivas. Durante la adolescencia del joven, las cosas empeoraron. A los 16 años, un día de junio de 2013, mientras estaba en su clase de biología, el profesor lo reprendió por sus malas calificaciones en dicha materia. En un comportamiento inusual para alguien de su edad, el chico decidió expresar su ira. En silencio, se levantó y se acercó sigilosamente al profesor, quien estaba de espaldas a los demás estudiantes. Sacó una navaja de su bolsillo y le propinó dos puñaladas, una en el abdomen y otra en el cuello. El profesor cayó al suelo de inmediato y Patrick se quedó paralizado, contemplando el horrible acto que había cometido. Sin moverse, permaneció en el lugar presenciando cómo su profesor se desangraba lentamente. Después de este incidente, Patrick fue ingresado en un centro de detención juvenil acusado de intento de homicidio. Sin embargo, su estancia fue solo de 45 días. Durante algunas investigaciones llevadas a cabo por el personal del centro, se le preguntó al chico por qué había atacado a su profesor y él respondió que tan solo lo había hecho para asustarlo. Sumado a esto y a sus malas calificaciones, sus padres tomaron la decisión de sacarlo de la ciudad. Y aunque ellos estaban sorprendidos por sus acciones, también eran conscientes de los problemas que Patrick podría continuar generando con su mala conducta. Durante ese periodo, el joven convivió con algunos familiares cercanos. No obstante, Patrick no parecía haber reflexionado sobre su comportamiento y continuó mostrándose agresivo, pero esta vez fue mucho más lejos. El 9 de octubre de 2015, Patrick Nogueira abandonó Brasil con grandes ilusiones y objetivos, con la intención de escapar de su vida convencional y aburrida, transformando también su manera de actuar. El destino era España, donde tenía la esperanza de ser recibido por su familia. Específicamente planeaba llegar a la residencia de sus tíos, llamados Marcos y Yanaina, quien residían en la localidad de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Sin embargo, nunca se predijo que las ilusiones de Patrick acabarían convirtiéndose en una historia triste y angustiante. En aquel tiempo, Patrick tenía una gran pasión por el fútbol. Fue acogido por su familia en España y tratado como uno más. Comenzó a trabajar junto con su tío Marcos en un restaurante de la localidad, contribuyendo en tareas como el lavado de platos y ayudando en diversas funciones. Parecía estar adaptándose sin demasiados problemas a su rutina diaria en la casa de su familia de España. Seguía con sus estudios al mismo tiempo que entrenaba con sus compañeros de equipo, todo con el fin de alcanzar su meta de ser un futbolista de carrera. Patrick contaba con el apoyo incondicional de su tío, a quien consideraba un hombre bueno y amable, y a su parecer el cabeza indiscutible del hogar, pues confiaba en él ciegamente. Pero a medida que transcurría el tiempo, la armonía en el hogar se transformó en un desafío. Durante el periodo de adaptación, Marcos y su esposa tuvieron a su primera bebé, lo que al parecer complicó las cosas para Patrick. El joven comenzó a comportarse de manera extraña hacia Janaina, la esposa de su tío Marcos, cuando éste no estaba en casa, mostrándose hostil cuando su pequeña sobrina, que era solo una bebé, lloraba. Cualquier asunto relacionado con la niña le causaba incomodidad al extremo. No obstante, la vida cotidiana seguía su curso en el hogar mientras cada uno se dedicaba a sus tareas habituales. Pero Marcos solía llegar siempre tarde del trabajo, lo cual generaba inquietud en Janaina debido a la posibilidad de enfrentar conflictos con el sobrino de su esposo. Patrick era un muchacho reservado que prefería pasar la mayor parte de su tiempo en su habitación cuando llegaba a casa o interactuar con los demás solo en ocasiones particulares. Sin embargo, esto no implicaba que todo estuviera en orden, pues sin duda el destino preparaba unos meses complicados en el hogar. Inesperadamente, Patrick empezó a comportarse de un modo cada vez más extraño cuando estaba a solas con Janaina y su sobrina pequeña. Cuando la bebé empezaba a llorar, él le gritaba a Janaina para que la sacara llevándola al porche y la dejara ahí mientras lloraba, diciéndole que en algún momento se congelaría o alguien la recogería. Janaina se encontraba sumamente ansiosa y angustiada por la situación, por lo que decidió hablar con Marcos, su esposo. Unidos se esforzaron por encontrar una solución, pero pasado un tiempo, en lugar de mejorar, Patrick comenzó a manifestar un comportamiento desagradable hacia su tío, mediante comentarios hirientes, insultos y provocando fuertes disputas en el hogar. También Marcos sospechaba que algo raro sucedía entre su esposa y su sobrino, debido a que había descubierto algunas conversaciones en las que Janaina revelaba a una amiga que Patrick se exhibía en ropa interior delante de ella, a la vez que elogiaba al muchacho por su apariencia física. Pero a pesar de esto, Marcos dudaba de si realmente mantenían relaciones o no, y de todos modos esto es algo que nunca fue confirmado. Después de eso, Patrick comenzó a decirle a Janaina que Marcos era un mal hombre, un vividor y un tacaño. Con el tiempo, la bebé creció y Janaina volvió a quedar embarazada, pero continuaba con los mismos temores. Cuando el bebé lloraba, Patrick le gritaba que lo regalara o lo dejara en la basura. Cuando su tío Marcos se enteró de esto, se disgustó mucho con su sobrino, pero no quería abandonarlo ya que ellos eran los únicos familiares que tenía en España y sentía que era su deber ayudarlo. Sin embargo, a instancias de su esposa, tomaron una decisión que marcaría una parte muy importante en esta historia. Finalmente, Marcos y Janaina tomaron la decisión de mudarse a otra casa en el municipio de Píoz. Le pidieron a Patrick que colaborara en la búsqueda de un nuevo hogar para así todos comenzar una nueva etapa. Y el chico inició la búsqueda convencido de que todo se trataba de un proyecto en conjunto. Llegó el día de la mudanza y el matrimonio y sus hijos se marcharon junto con sus cosas. Patrick tenía sus pertenencias preparadas para trasladarse junto a ellos, pero cuando llegó el momento de partir, sus tíos nunca aparecieron, dejando a Patrick esperando en aquella casa. Después de esto, el odio de Patrick hacia sus tíos se incrementó, como nunca antes. El joven se sentía traicionado y comenzó a pensar en formas de hacerse daño a sí mismo con la intención de llamar la atención de sus tíos. De vez en cuando, Patrick los visitaba con la esperanza de volver a vivir con ellos. Sin embargo, su mirada estaba cargada de un rencor y un desprecio que sólo él comprendía. Con el paso de los meses, se alejó definitivamente de la vida de sus tíos y también dejó de asistir al trabajo. Patrick comenzó a llevar una vida tranquila, lo que también se trasladó en un período pacífico para sus tíos y sobrinos. Marcos ya había informado a su familia en Brasil sobre lo que estaba sucediendo con Patrick y el motivo de su mudanza. El 17 de agosto de 2016, el municipio de Pioz vio perturbada su tranquilidad de manera inesperada. Ese día, Patrick se desplazó desde su hogar en Alcalá hasta la residencia de sus tíos. Durante su trayecto, adquirió una pizza para disfrutar junto a su familia. Cuando llegó, Janaina se sorprendió al ver a Patrick en la puerta. El joven expresó su deseo de compartir una cena con todos, incluyendo a sus dos sobrinos, la pequeña llamada Carolina, de tan sólo tres años, y David, el bebé de apenas 18 meses. Janaina decidió dejarlo pasar y se prepararon para cenar y después de una tranquila cena, Patrick llevó a cabo su verdadero plan. Esperó a que Janaina se levantara de la mesa para lavar los platos y se acercó a ella mirándola intensamente. Sacó una navaja y le cortó el cuello antes de que ella pudiera siquiera reaccionar o defenderse. La dejó de sangrarse repitiendo lo que había hecho con su profesor cuando era un adolescente de 16 años. Tras aquel terrible instante en el que Patrick presenció el fallecimiento de la esposa de su tío Marcos, se dirigió hacia donde se hallaban sus sobrinos, quienes inocentes y sin conocimiento de lo que estaba ocurriendo, observaban la situación confundidos. Pero Patrick estaba decidido a concluir lo que había comenzado, ya que en su mente no albergaba dudas o arrepentimiento, sino odio y sed de venganza debido a que sus tíos lo habían abandonado según su perspectiva. Agarró a los niños y los agredió de la misma forma que a Janaina. Durante los hechos, Patrick se mantuvo en contacto con su amigo Marvin, compartiendo detalles a través de mensajes de WhatsApp. A pesar de la seriedad de la situación, Patrick adoptaba un tono morboso y burlón al describir cada momento de lo que estaba sucediendo. Incluso detallaba cómo los niños se agarraban a él para evitar cualquier daño. Patrick se deleitaba al contemplar cómo los niños se aferraban a él sin percatarse de lo que sucedía, ya que no gritaban ni huían, y a pesar de ello, él no mostraba ningún signo de incomodidad ante la situación. Al contrario, esto resultaba altamente satisfactorio para él, ya que experimentaba una gran sensación de placer al presenciarlo. Después de que Patrick terminara con la vida de Janaina y los niños, procedió a desmembrar a su tía y limpiar la cocina y el salón de la casa, ya que había rastros de fluido hemático esparcidos. La conversación por WhatsApp con su amigo Marvin se mantenía, en la que Patrick continuaba bromeando mientras le mostraba sus brazos empapados en fluido hemático, así como los cuerpos tendidos en el suelo. Patigado, le mencionó a su amigo que se tomaría una ducha mientras esperaba a su tío Marcos. Patrick también le expresó a su amigo alguna de sus dudas acerca de sus siguientes pasos tras los crímenes que acababa de cometer. Se encontraba indeciso y contemplaba la posibilidad de enterrar los cuerpos. Sin embargo, rápidamente se percató de que el patio estaba construido enteramente de cemento, lo que le imposibilitaba su idea de enterrar los cuerpos. Patrick pensaba que debía idear una estrategia para pasar desapercibido al abandonar la casa en medio de la noche, ya que su intención era no generar ninguna sospecha. Si intentaba escapar a través de los arbustos, llamaría demasiado la atención de los vecinos cercanos. Al final, optó por dejar los cuerpos en la casa, creyendo que nadie notaría la ausencia de la familia durante el tiempo en el que planificaba sus siguientes pasos después de quitarle la vida a su tío. Únicamente hacía falta la presencia de Marcos para que Patrick completara su plan. Entonces, a las nueve de la noche, su tío llegó a su hogar y encontró a Patrick esperándolo en el porche de la casa. Allí su tío lo recibió y se sentaron a charlar, sin que Marcos tuviera la menor idea de lo que su sobrino había hecho y de lo que planeaba contra él. Mantuvieron una conversación tranquila durante aproximadamente media hora. Después de eso, Marcos invitó a Patrick a entrar a la casa, y este último lo siguió tras él. Al entrar al recibidor, Patrick agredió a su tío con aproximadamente 28 puñaladas, dejándolo tirado en el suelo. Patrick había completado su plan y procedió a separar los cuerpos en partes de su tío y lo colocó junto al de Janaina, dentro de las bolsas que había comprado previamente, añadiendo cinta adhesiva para sellarlas. Después puso las bolsas en el salón de la casa. Tras esto, Patrick le comunicó a su amigo Marvin que había concluido con sus planes y se dispuso para limpiar la casa una vez más, tomar una ducha y descansar, debido a que estaba exhausto después de todo. Esa noche, Patrick Nogueira pudo conciliar el sueño sin problemas, en la misma casa donde sus tíos y sobrinos yacían sin vida. Al día siguiente, después de levantarse, tomó un autobús que lo llevaría de vuelta a Alcalá de Henares, donde planeaba continuar con su rutina normal, incluyendo la práctica de fútbol, sin remordimiento alguno por los crímenes que había cometido la noche anterior contra su familia. Las semanas transcurrían y Patrick siguió haciendo su vida normal sin inquietarse lo más mínimo. Después de transcurrir un mes, los habitantes del vecindario empezaron a percibir un fuerte olor en la zona de la casa, aunque supusieron que se trataba del cuerpo sin vida de algún animal en estado de descomposición. Nadie notó la ausencia de la familia de Marcos y Yanaina, ni manifestó ninguna inquietud al respecto. El 18 de septiembre de 2016, justo un mes después de los hechos, un vecino alertó a las autoridades sobre el mal olor que emanaba de la casa donde vivía la familia. Después del fatídico descubrimiento, los vecinos se percataron que llevaban demasiado tiempo sin ver al matrimonio ni a sus hijos. Pronto surgieron rumores de que el crimen pudo haber sido cometido por un ajuste de cuentas. A medida que avanzaba la investigación, Patrick fue alertado sobre el hallazgo de los cuerpos, lo cual lo llevó a anticipar su regreso a su ciudad natal en Brasil. Una vez llegó, fue acogido por sus íntimos amigos, Marvin y Víctor, quienes tenían una estrecha relación de amistad con él. Mientras tanto, en territorio español, se mantenía en curso la investigación con múltiples hipótesis. Se investigaron los círculos sociales a los que pertenecía la familia y dado que no se encontraron señales de que alguien hubiera forzado las puertas de la casa, se sugirió que el homicida posiblemente tenía algún vínculo con las víctimas. La teoría del ajuste de cuentas se convirtió en la principal hipótesis del caso. Tanto así que el delegado del gobierno de Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, declaró dos días después del hallazgo de los cuerpos que todo parecía indicar que el crimen se ajustaba a dicha teoría. Asimismo, se realizó un estudio en las manos de Marcos, quien había sido el único en ofrecer alguna resistencia contra su agresor. Sin embargo, las heridas ya existentes en su cuerpo provocaron una gran pérdida de sangre, lo que le impidió tener la fuerza suficiente para defenderse. Además de las investigaciones previas, también se descubrió que, a pesar de que se había dicho que todos los cuerpos habían sido desmembrados, en realidad solo los cuerpos de los adultos lo estaban. Este hecho llevó a la idea de que los crímenes podrían haber sido perpetrados por un sicario o por más de una persona. Mientras las investigaciones seguían avanzando, las autoridades comenzaron a interrogar a los vecinos de la familia. Pero al preguntar sobre la vida cotidiana de las víctimas, los vecinos se encogían de hombros sin saber qué decir, lo que resultaba poco útil para las investigaciones. A pesar de esto, las autoridades confiaron en los estudios que se estaban realizando con los cuerpos y las pruebas que se encontraron en la vivienda para poder esclarecer el caso. No fue hasta el 1 de octubre del 2016 que la investigación se amplió al encontrarse nuevas pruebas como restos biológicos de un familiar de Marcos, el padre de familia. Los investigadores descubrieron que dichos restos pertenecían al sobrino de Marcos, quien aparentemente estaba obsesionado con la esposa de este, Janaina Santos. Además, esto encajaba con el hecho de que Patrick había adelantado su viaje a Brasil de manera sospechosa el 20 de septiembre. Las autoridades interpretaron el caso como un posible crimen pasional y, como resultado, Patrick Nogueira se convirtió en el principal sospechoso del cuádruple asesinato. Dos días después, se emitió una orden de detención de Patrick Nogueira. Sin embargo, los gobiernos de Brasil y España entraron en discordia en cuanto a la intromisión en territorio extranjero sin un acuerdo previo. A pesar de que la policía brasileña tomó declaración a Patrick Nogueira, no lo detuvieron, aunque existía una orden internacional de detención en su contra. La última prueba que definitivamente implicó a Patrick Nogueira en el caso fue la aparición de su ADN en la cinta americana que sellaba las bolsas de basura donde se encontraron los cuerpos. La familia se preocupó por esta evidencia, ya que meses antes, Marcos había informado a sus familiares sobre la actitud inapropiada que su sobrino había mostrado hacia ellos. Fue entonces cuando uno de los amigos de Patrick encontró en su teléfono móvil imágenes del crimen, lo cual lo llevó a preguntarle directamente si había sido él quien había acabado con la vida de sus tíos y sobrinos. Patrick respondió de manera evasiva, lo que hizo que su amigo dudara de él. En medio del temor y la incertidumbre, no tenía conocimiento de que la Guardia Civil en España había recopilado ciertas pruebas que lo señalaban como el culpable y autor de los hechos. Durante una conferencia de prensa, se presentaron las pruebas que sugerían que Patrick vivía en las cercanías de las víctimas y que no había informado a las autoridades acerca de lo ocurrido. También se planeó la sospecha de que Patrick había adelantado su vuelo pocos días después del descubrimiento de los cuerpos. Sin embargo, él negaba todas las acusaciones y explicaba a su familia que se había ido por preocupación y miedo, ya que era un pariente cercano a las víctimas. Después de una investigación más exhaustiva, las autoridades descubrieron el apartamento en el que vivía Patrick, gracias al hallazgo de una navaja con huellas que coincidían con las encontradas en la cinta adhesiva. Debido a los problemas diplomáticos entre los países involucrados, se exigió que Patrick fuera extraditado a España por sus familiares para que pudiera ser procesado por el crimen. Sin embargo, Patrick no volvió a España de manera voluntaria, sino aconsejado por su hermana, quien le reflejó las posibilidades de poder tener una carrera y cuidados dentro de la cárcel en España, algo que no tendría en Brasil con el sistema penitenciario. El 19 de octubre de 2016, Patrick Nogueira llegó al aeropuerto de Barajas, en Madrid, donde fue detenido por el cuádruple asesinato, dando paso al interrogatorio y al juicio, donde el mismo Patrick relató los hechos. Durante todo el proceso, Patrick afirmó que no sabía por qué lo había hecho y que simplemente había sido invadido por una ola de odio que no podía controlar en su cuerpo y mente. Después de conocer que Patrick Nogueira era el culpable de la muerte de sus tíos y sus sobrinos, surgieron nuevos testigos y personas relacionadas con su entorno que dieron testimonios sobre él. Uno de ellos fue su compañera de piso, Pilar, quien afirmó que lo conoció como alguien amable y sin ningún comportamiento agresivo, describiéndolo como una buena persona en general. Por otro lado, el director técnico del club deportivo Juventud de Torrejón, José Miguel, declaró que nunca había visto a Patrick presentando episodios de ira, ya que siempre fue educado y se disculpaba ante cualquier error. Después de que Patrick fue arrestado, su amigo Víctor decidió hablar y proporcionar información valiosa a las autoridades. Reveló que había visto el registro fotográfico del asesinato en el teléfono móvil de Marvin y como resultado, las autoridades también solicitaron la detención de Marvin por ser cómplice indirecto del crimen, ya que Patrick le había contado todos los detalles del mismo. El caso fue llevado ante la audiencia, donde se dictó la primera condena. Durante el juicio estuvo presente uno de los tíos de Patrick, Walfran Campos, quien en su declaración no podía contener las lágrimas y la decepción hacia su sobrino. Walfran afirmó que había considerado a Patrick como a un hermano pequeño durante toda su vida y le pedía explicaciones sobre por qué le había hecho eso a su hermano Marcos, quien lo había recibido en su casa y lo había atendido como un hijo. Durante el juicio, Patrick se mostró frío y sin demostrar arrepentimiento. No obstante, se le permitió su derecho a contratar un abogado, donde expuso que también era víctima de una dura infancia, marcada por las palizas en el colegio y el alcohol. A pesar de proceder de una familia acomodada, Patrick decía que se encontraba impulsado a cometer un asesinato, aunque reconocía no saber cómo llevarlo a cabo. Durante el juicio, la defensa de Patrick Nogueira argumentó que el joven sufría algún trastorno psicológico que lo había llevado a cometer el acto. Sin embargo, el abogado no pretendía convencer a la audiencia de la inocencia de Patrick. Otra abogada de Patrick, Bárbara Arroyo, reconoció abiertamente que su cliente es culpable de los asesinatos de los niños con alevosía, mientras que la muerte de los padres se llevó a cabo sin premeditación. La abogada señaló que los antecedentes de Patrick Nogueira ya indicaban su tendencia a la agresividad, incluso desde sus 16 años cuando agredió a su profesor. Tanto la fiscalía como las acusaciones particulares solicitaron una condena de prisión permanente revisable para Patrick Nogueira debido a su frialdad y crueldad en los hechos. Según los investigadores, Patrick no presentaba ninguna condición psicológica, pero sí reaccionaba de forma violenta ante lo que percibía como un ataque. Respecto al asesinato de Marcos y Janaina, los expertos realizaron un exhaustivo análisis y concluyeron que Patrick Nogueira actuó motivado por la ira y una rabia corrosiva debido a varios factores, como el abandono del hogar que compartían. Debido a estos crímenes, Patrick ha sido condenado a cumplir tres penas de prisión permanente revisable y otra más de 25 años. En el transcurso del proceso, Patrick fue víctima de la ley de la cárcel en la prisión de Alcalameco, siendo agredido por más de una docena de reclusos debido a la naturaleza de sus crímenes, los cuales implicaban agresiones a niños y mujeres, lo que no es bien visto por la comunidad carcelaria. Después de cuatro días en el hospital debido a las heridas, fue trasladado al centro penitenciario Madrid II y puesto en aislamiento preventivo para su propia seguridad, en una celda de observación acristalada de la zona de enfermería, incluyéndolo también en el protocolo de prevención de suicidios. Actualmente permanece aislado en la cárcel de Soto, donde se ha mantenido tranquilo y realiza actividades deportivas, lee y mantiene escasa comunicación con los demás reclusos. Por otro lado, su amigo Marvin fue puesto en libertad debido a la falta de pruebas suficientes que lo implicaran directamente en los horribles asesinatos. Hasta aquí el caso de hoy, díganme en los comentarios qué les pareció y si les gustó mi trabajo. Recuerden que me ayudan muchísimo con su me gusta y suscribiéndose. Si desean aparecer aquí en las menciones, pueden apoyar al canal haciéndose miembros mediante el botón de unirse. Me despido por hoy, les envío un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto en otro caso de Sumario Criminal.